La expulsión de los moriscos en el siglo XVII es uno de los capítulos más importantes e impresionantes de nuestra historia. En Aragón fue especialmente notable este acontecimiento y dentro de la provincia de Teruel, la localidad de Gea de Albarracín vivió este hecho con intensidad, pues el 80% de la población, 2.220 vecinos, fueron expulsados por el inquisidor. La localidad desde el pasado año recrea este momento basándose en documentación, hechos y personajes reales. Tenemos constancia de que alrededor del 80% de la población fue expulsado de Gea, lo cual es, la verdad, un número espeluznante casi. Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra y como siempre echamos mano de la documentación. En este primer momento hubo una estrechísima colaboración con el Solanar en cuanto a la búsqueda de documentación. También tenemos que agradecer nuevamente la colaboración de José Manuel Latorre y de algunos investigadores que nos ayudaron a que la base documental fuera ajustada a la época. Nos indicaban, pues la necesidad de volver a hacer una nueva edición de esta recreación histórica, como decíamos, pues tras el éxito alcanzado el año pasado. Y bueno, pues de esta asociación nos pusimos las pilas para continuar con una nueva edición. Se va a mantener un poquito la estructura del año pasado. Bien, es cierto que ya desde el mes de mayo, pues el grupo de voluntarias que confecciona todo el vestuario está trabajando, diferentes grupos también de la localidad de Gea están trabajando para que el próximo fin de semana, pues allá todos los actos se desarrollen con normalidad dentro de esta programación. La asociación El Solanar de Gea puso en marcha la maquinaria convenciendo y motivando a los vecinos de la localidad a participar. La fundación de las bodas se ha hecho cargo de la dirección artística. Para ello se ha consultado mucha bibliografía y archivos donde se han hallado algunos de los personajes, como al protagonista Juan Palomero o Agolloso. En este caso encontramos la figura de un morisco al que hemos convertido en héroe, que es Juan Palomero, justamente, es un personaje histórico. Para elaborar este personaje, pues echamos manos de algunos de los juicios de que disponíamos alrededor de este personaje y a partir de estos juicios y de estos textos elaboramos su personalidad y también la de otros que tienen bastante importancia. Hay un segundo personaje que aparece no en el título, sino en el contenido, que es Golloso. Golloso es otro habitante de Gea de Albarracín con tintes de loco. Pero que es uno de los personajes que más verdades dice. Desde el viernes, cuando llega el inquisidor, y desde entonces, se suceden los actos que recrean este momento de la historia. Juicios, rebeliones, quemas y también actos cotidianos de la población morisca y su cultura. Una fiesta completa que culmina el domingo al mediodía, con la marcha del pueblo. La Fundación Bodas Isabel decidió en su momento colaborar con Gea de Albarracín para este evento. Nosotros no colaboramos con cualquier fiesta, con cualquier temática, sino que para hacerlo necesitamos primero, y muy importante, que la gente de la localidad esté dispuesta a involucrarse y que además tenga una conciencia de que lo que vamos a hacer supone recuperar un patrimonio, una identidad de un pueblo que es fundamental y que además debe de crear riqueza cultural, económica, a todos los niveles, en ese mismo lugar. Los actores del Solanar y los de la Fundación participan en las recreaciones de los moriscos y las bodas, creando unos lazos de intercambio y colaboración muy interesantes.